Y pues con lo de los vlogs en pausa, amigos, pues ahora sí que, no sé, que ustedes qué opinan de eso, ya que nosotros pues seguimos trabajando en lo de Facebook, detrás de cámaras, ayudando, este, aportando ideas y todo eso, y pues también con lo de barullos, ahí uno, dos, dos que tres cosas hemos hecho, pero... Pues ustedes qué opinan, si se van a extrañar los vlogs, ¿no?, por un tiempo, o creen que ese contenido ya no es, ya no es suficiente. Hoy vamos a empezar nuestro primer día de gym, otra vez. Ya no quiero. Oye, pero, ¿qué has visto que...? Déjate grabar, sí. Se ve bien chistoso. Sí, sí, sí. ¿Has visto que siempre que venimos a gym es como nuestra primera vez porque luego nos vamos, que de viaje, que hacemos esto, que hacemos lo otro? Y luego empezar de cero y me canso. Sí, sí, es cierto. Bueno. Ya no quiero. Vamos. Ya vámonos. ¿A dónde? A Susi. Al Susi. A Susi. A Susi. A Susi. A Susi.